Ay, qué bonita es Rosita, lastima que yo sea pobre Quisiera ser monedita, de oro puro y no de cobre En la cárcel de Camargo, preso se encuentra un amigo Porque le dijo a Rosita, cómo no te vas conmigo De Monterrey a Reynosa, existe un trecho muy largo Pero no hay otra Rosita, como la que hay en Camargo Si te pido no me des, un beso porque te digo Que hubo Rosita bonita, cómo no te vas conmigo De Monterrey a Reynosa Existe un trecho muy largo Pero no hay otra Rosita Como la que hay en Camargo Si te pido no me des, un beso porque te digo Que hubo Rosita bonita, cómo no te vas conmigo Si te pido no me des, un beso porque te pido no me des, un beso porque te pido no te vas conmigo